¡Mira! ¡Mira! Yo ya no me estoy soltero Hay que rescatar Vivo mi la mezcla me daño Vivo mi la mavería sin ganar Padre mío los pez seganos Me gusta se a poco Tomaré la verdad ni soy que Vaya a su mezcla potizo Pires Padre 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 She's waiting, no, I'm coming, si! No, no, no! No, si, no, no! Y a me, no! No, oh, no, no! First, me to a bicar yo, No, no, no! It's going to be it! No, no, no! I want her! I don't care! It's going to be it! I want her... I want her! ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!